En México hay tráfico de droga, pero afortunadamente, toco madera, no hay consumo, o es muy poco el consumo, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. No es que el presidente haya hablado con otros datos. El problema es que no existen datos, pues México realizó por última vez la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco durante 2016, hace ya siete lejanos años en los que se atraviesa la pandemia, evento que sacudió las maneras de usar todas las sustancias recreativas en todos los países que lo han medido. Aunque en México lo que se riega, donde se esparcen el plomo y la sangre, es el cristal. ¿Pero si hay? ¿Y hay mucho o hay poco? Hay polvo, piedra. ¡Ay, mi hermano! ¡Mario, güey! ¿Tiene mucho que llegó el crico o tiene poco? Pues el cristal tiene poco mecha que llegó. Ahí está en Santa Cruz. ¿Aquí cuánto dinero hay? ¿Más o menos? 50 pesos. No, pues la verdad me fumo un globo diario. 50 pesos. O esta vecindad a 100 metros de Estados Unidos en que este hombre trabajaba para pagar dosis de 50 pesos, el mismo precio que tiene el cristal o crico en ciudades como Tijuana, que en pueblos agrícolas como Tepal, Catepec, Michoacán, cuyos autodefensas han prohibido así el consumo de las metanfetaminas. La raza que habla crica, ¿por qué se pone tan pinche acelerada, eh? Porque es una droga muy fuerte, muy culera, que nos hace tratar mal a la familia, a los hermanos, a la gente humilde. Nos sentimos más superpoderosos porque estamos drogados. Yo le robé dinero, joyas y más que nada la vida de mi madre, que me la estoy acabando. Y el gobierno repite con claridad que consumir drogas está mal. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Pero, ¿cuántas son las personas que viven sin atención, con un consumo como el de Don Nacho, el hombre tabasqueño que ya no puede pescar? Eso, por no haber datos, nadie lo sabe. Y no hay datos.